Les propongo que... ¿Te gustó cómo quedó eso, no? Yo encuentro que tenía cierto... tenía humor, por supuesto, pero los problemas técnicos, por ejemplo, de audio, hacen... ¿Se solucionaron al final? Sí. Ah, no había eso. En los últimos capítulos se solucionaron, pero ya no había auspicios y lo sacaron. Al final está impecable. Tuviste varios partners. A mí me gustaba uno que era más gordito, porque después había uno que se llamaba Babyface. Sí. ¿Es el gordito? No. Es que el gordito, el original, renunció. Porque yo era el productor... Siempre se te escapan los personajes. Yo era el productor así. Incluso uno que... Que te hizo una demanda. ¿No? Uno que se dé suficientemente. Ah, uno partió definitivamente. Uno se quitó la vida. Pero no te puedo creer. ¿Con cuántas has trabajado? Porque yo me han quitado la vida tres personajes. Con lo que... No, yo pensaba... No, porque se quitó la vida, hablando súper en serio, un personaje. Yo pensaba... Ya, pero no tiene que ver contigo. Estaba pensando, si se quita la vida otro personaje, van a pensar que hay algo que ver, tiene algo que ver conmigo. Sí, pues ya no es casualidad. Claro. Ahora, yo me acuerdo uno que estaba muy enojado, que decía que tú... Era una especie como de secta. Eso era falso. Ah, era broma. Entre los dos llamábamos a los medios y decíamos que yo tenía una secta. Pero era tan absurdo... Que lo hacían darse vuelta. Pero esto es una época previa a las modelos que hacen lo mismo ahora. Pero en serio. ¿Qué modelo hace eso, tiene una secta? No, no, no. Pero llaman a los diarios, hacen peleas falsas. Ah, tú creaste esa forma de conseguir... No, porque yo lo hacía para dibujar una sonrisa. Ellos lo hacen para hacer eventos. Yo nunca he ganado nada con esto. Ahora, has estado incursionando en el tema del stand-up comedy. Sí. ¿Te gusta, te entretiene? No. Es una manera de reírme del género. Haz un pequeño trozo de lo que harías, por ejemplo, riéndote del género. ¿Acá? ¿Sí? Es que no me preparé tan bien, pero hay que tener una preparación. No, es que yo no hago nada. Yo no me preparo. Yo digo, hola, bienvenidos al show de cómico que vamos a hacer acá. Y ahí empezó a hablar cualquier cosa. Y a veces resulta cómico. Y a veces no, pero es que eso ahí depende. Y bueno, eso tiene que ver con lo que te iba a preguntar. Ya se te ha comparado en internet, en algunas biografías. Esto ya sale que tu influencia importante debiese ser o podría ser Andy Kaufman. ¿Es así o no? Porque Andy Kaufman hacía eso. El que entendía, entendía. El que no entendía. Claro, no, pero es que él era más soberbio. Yo no. No, porque aparte que él, por lo que yo he sabido, él estaba más loco. Estaba loco. No como tú. No, porque yo todo esto lo he planeado, lo he conversado. Yo te he trabajado, soy un trabajador. ¿Pero te ha hecho ver alguna vez? ¿Nunca he ido al psicólogo? No. ¿No necesitarías? No necesito. ¿Pero tú piensas que yo necesito? Yo creo que un psicólogo lo pasaría muy bien contigo. Pero yo creo que no necesito porque soy súper, tengo una vida sexual plena, sana, de pareja estable, vivo, trabajo, respiro. No, vivo. Bien. No sabes. En la pieza rentada. Tienes que no hacer de ti si no te quiero. Sí, en un pasaje. Y si no es amigo. Vivo como todo el mundo. Como todo el mundo, con sus deudas. Con mi bracero. Vivo como todo el mundo, bien, como me imagino también vives tú. Sí, claro. Felipe. Y si no es... Qué lata cuando el bracero se queda encendido, ¿eh? Es peligroso. Sí, porque uno empieza por el dióxido de carbono. Oye. ¿Te imagináis tener una estufita calentita? Pero eso va a ser más adelante. Con más platita. Yo recomiendo a toda la gente que, no como Felipe, porque sería Andy Kaufman, no es lo suyo. Pero tú viste la película, Man on the Moon, ¿no? Sí. No me gustó. No te gustó. Yo recomiendo que lo vean, que van a encontrar como una pequeña huella de lo que Felipe ha ido dejando, porque yo creo que él te siguió a ti. Y si no es Andy Kaufman, ¿quién te inspiró? ¿Quiénes son tus grandes inspiraciones o influencias? Mi padre, sí, gente. ¿Tu padre era también así de broma? No. Cero broma. Cero broma, pero en el sentido de ser trabajador. Ah, ya. Yo soy trabajador. Eso quiero dejar en claro acá. Eso que dije yo cuando vine para acá. Y que sí. Quiero que la gente piense que soy trabajador. Y que soy. ¿Qué significa ser trabajador? ¿Complir con los horarios? Trabajar, trabajar. No andar. Por ejemplo, yo he visto el programa, la OC, y todo viene aquí a contar y hablar. Y tú estás trabajando. Yo estoy trabajando. No, no, acá no. Acá estoy conversando. Bueno, tú estabas haciendo lo mismo. Parece que cae en lo mismo. Pero que todos andan hablando, se hacen las chistosas. Eso no me gusta. ¿Qué pasó con un proyecto que tenía de hacer un late a por su nombre de este programa? Iba a hacer un late en Chile Edición que se llamaba La Tiendita Late, ¿no? Pero es que era un piloto. ¿Qué pasó? Era un proyecto de Chile Edición. No era mío. Ellos me querían poner ahí. ¿Y qué pasó? Estaba mencionando el programa. Por suerte no salió. De hecho, cuando dijeron, no, el proyecto no salió, dije, que la hat y todo, pero yo realmente no quería que saliera. Ah, ¿no te había gustado cómo estaba armado? No, nada. De hecho, no me preguntaban nada a mí. Alguien lo hacía y te decía, ¿te gustaría hacer un programa así como de entrevista? No. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué te metiste a eso? Porque decía que sí, nomás decía, va a haber un piloto y yo, bueno. Ah, o sea, tú eres de los que no digas sí cuando querés decir no. Eso era antes que te era más inseguro antes. Ahora ya está. Tomaste el control de tu vida. Estoy más delgado. No, no, es verdad. Es verdad que estás más delgado. ¿Y qué fue? Mira, esto es fantástico. Este es el reconocimiento que no tuve en mi país. Lo tuve. Esto es uno del mundo de los enanos. Esto es tu gran personaje como internacional que es la chiquitita. Sí. La pequeña. La pequeña, eso. Y esto salió en un canal, salió en un canal de Los Ángeles. No, no, hay un, hay un, en YouTube uno puede buscar un video que se llama La pequeña en el mundo. Claro. Y es en Inglaterra, en Estados Unidos. En todos los lugares donde ha salido este personaje. Mira, mira. Esta Amy Whitehouse fue el primer personaje que hizo la pequeña. El primero fue la pequeña prohibida. Ah, la pequeña prohibida. Tienes razón. Que me encantan oficios. Making Roberta and his mask sidekick machine. Ahí está la chiquitita. Sí, es un personaje, un personaje que... Está inspirado. Es un amiguito mío, ¿ah? Está inspirado. A lo mejor va a venir algún día. La Patricia Maldonado salió a hacer. Y este es tan bonito. Nosotros hicimos el video, por ejemplo, un miércoles y el jueves salió en CNN. Oye, no, en inglés. Y la nota sale que tiene millones de visitas. Tiene millones de visitas. Y es un fan club en Estados Unidos. ¿Hay un fan club? Sí. ¿Y hay opciones de que hay un tour, por ejemplo, de la pequeña? Nos invitaron a hacer una película donde actuaba Danny Trejo. Danny Trejo, un actor poco conocido de acá, que actuó en una película de Roberto Rodríguez. ¿Ya? Machete. Pero que era un tráiler falso. Ya. Bueno, la cosa es que estaba Danny Trejo y querían que estuviera Machín y el... Ah, ambas. Y el enalito. Ambos. Ambos, sí. Pero no se concretó el proyecto, no había financiamiento. Bueno, fue un momento. No salió. No sé si tenemos la imagen. Lily Allen, la famosa cantante, tenía un programa que era un talk show parecido a este. Lily Allen and Friends. Y que a los invitados, por ejemplo, yo tenía invitado a Felipe Avello. Y le decía, Felipe Avello, la pequeña te va a hacer una pregunta. Claro. Y ustedes grababan desde Chile para cada capítulo. Nos mandaban el personaje. Y un día, por ejemplo, Morgan Freeman. Y nosotros, oh, Morgan Freeman. ¿Quién es? ¿Quién será? Morgan Freeman. Y le decían qué pregunta hacer. O Pete Doherty también. También el pololo de... O sea, eran desconocidos, pero allá muy famosos. O sea, al borde del stardom internacional. Entonces yo dije, querrán que sea en inglés, qué pasará con la pronunciación del personaje y la mía, que era el que tenía que escribirle. Y ellos decían, no, en español. Porque lo que les gustaba que fuera en español, travesti, enano, sudamericano. Por internet, les fascinaba eso. Es buena animadora, la Liliana es muy simpática. Sí, pero lo malo es que se fue de gira y terminó su programa, que lo hacía en la BBC 3. Oye, tenemos aquí un recuerdo, mira qué bonito. ¿Qué fue de Picarte? Falleció Marcelo. Ah, Picarte el que estaba mencionando. ¿El personaje que está apareciendo ahora? Ah, no tenía idea, no tenía idea. Es tanto fanático que tenía Picarte. Sí, falleció él. Mira tú, este fue un personaje que, de los primeros tuyos, ¿no? No, a mí me llamaron de Canal 13 para que fuera notero. Y yo dije, oh, notero, como sé que usé. No. No, y yo haciéndome el chistoso, no. ¿Qué pasa si pongo un caballero que no sepa mucho y le voy soplando todo? Y que diga barbaridades. Claro. Y era bueno porque todo el mundo lo recibía bien porque veían un caballero sencillo. Ya, pero es una idea que tomaste de algún lado, ¿no? No, mía. Pero esto fue hace muchos años. No, yo sé que fue hace muchos años, pero yo me acuerdo que en Estados Unidos había un niñito que hacía algo parecido. Que le decía brutalidad a la gente y tal. Pero no era la brutalidad de la gente, era que fuera sencillo. Que fuera común y corriente. Claro, que dijera, disculpe, señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted es buena actora? Entonces yo decía, nada, viejito, hágame la pregunta. Y ahí decía algo terrible. Y que ojalá fuera real. Que fuera real. ¿Tuviste el grupo de música este Dina también? No sé porque esto es como el listado de mis fracasos. Pero es verdad, todo un grupo de música. Estamos poniéndonos al día. ¿Y qué pasó con Dina Gómez? Fracasó también. Nosotros teníamos un grupo... Bueno, mi hermano siempre se quiso dedicar a la música. Ya, tu hermano mayor, menor. Mi hermano menor. Ya. Sin éxito. Varios proyectos, sin éxito. Y cuando a mí me empezó a ir bien, pero por otro lado, por la televisión... Por ese coupé. Por ese coupé. Yo dije, ¿y qué pasa si yo utilizo este éxito para ayudar a mi hermano y tener un grupo? O sea, tiene un fin muy bonito. Sí, entonces mandamos a buscar a todos los del grupo de mi hermano, que estaban sin trabajo, dedicados a otras cosas. Y le dije, vivamos en mi casa y armemos el grupo.